y vamos llegando acá al estado de Puebla Estos locos porque el fútbol afuera del estado de Puebla Ahorita hacemos un pequeño videito Lo que es ya haciendo adentro Vamos a cotorrearlo, ¿no? Y vamos a sacar un buen resultado de este estadio Un abrazo a todos, hasta Nuevo León, vatos Un abrazo a todos Vamos saliendo del estadio de Puebla Estos locos porque el fútbol Bueno, tuvimos un mal resultado Se perdió el partido Tigres 1 a 2 contra Puebla Y pues bueno, la afición de Puebla está loca Está vuelta un madre Porque la afición de Puebla lo siente como si fuera una final Algo así, es lo que se ve La afición de Puebla está como que apasionada Está emocionada, aprendida Nosotros los tibes, pues bueno, o sea Estamos acostumbrados a ir a las canchas Y que ellos lo festejen de esa manera De esa manera De esa manera De Puebla ¿Cómo disfrutaste el partido? ¿Cómo disfrutaste el partido? ¿Cómo disfrutaste el partido? ¿Cómo disfrutaste el partido? Esto es para locos por tu fútbol ¿Tú Puebla, cómo lo disfrutaste? ¿Chino? Sí, bien chingón Qué bueno que lo disfrutaste Y lo ganaron No pasa nada Es que somos chingones Qué bueno Felicidades a los poblanos Que ganaron el triunfo de Tigres Sí, sí, sí Qué bueno Bueno Terminamos Terminamos con Terminamos con este video Estos locos por tu fútbol, banda Y vamos a seguir haciendo Más cosas Estamos en el Zócalo de Puebla Y Toda la avenida Todo el cotorreo Por lo del día en grito Check in cómo está Para toda la banda Esto es locos por tu fútbol Nada más para que chingue Cómo está la banda Cuachen el cotorreo La gente yo creo que acá Pues anda muy feliz, ¿no? Me imagino por El triunfo de su Puebla Andan muy felices los vatos No sé Pero Pues bueno Al final de cuentas Nosotros andamos Este Cotorreándola Y Y pues vamos a ver Qué sale Andamos acá en el Zócalo ¿Una, dos? ¡Wow! Venimia Comida Venimia Lo que viene siendo Por parte de lo que Estos Saludos a Monterrey Saludos a Nistú De acá de Puebla O sea Locos por tu fútbol Nos divertimos un poco acá Con la gente en Puebla Y Para toda la banda Aquí la gente Contenta La gente contenta Aparte que ayer acaba de pasar el grito En todo México El 6 de septiembre ¿Verdad? Y está bien que se vayan a la vuelta Sí, ya que andamos Desde Puerto del Rey Para el mundo Desde Puebla Para todo Para Nueva Havana Desde Puebla Saludos a todos Gracias Bueno, la gente acá en Puebla Está feliz La gente está Como que Metida bien Cabronamente Y está chido, ¿no? Vean, vean, vean Es muy rico Gracias a que no pueden oler Todas las comidas Miren las comidas Estos locos por tu fútbol La gente acá en Puebla Está vuelta loca Porque ganó Puebla, ¿no? Por eso andan felices Pero está bien Andamos aquí a la vuelta del Zócalo Andamos a la vuelta del Zócalo Y pues La idea es cotorrearla Muy buenos días Tardes, noches Dependiendo del horario En que nos están viendo Pues seguimos acá en Puebla, ¿no? Llegamos a un lugar Que se llama La Doña Vamos a almorzar Y esto es lo que pedimos nosotros Una limonada Unas ricas enfrijoladas Se ven, pero De muy buen sabor Así se ven Unos huevos divorciados Que pidió luz Y Su cafecito Entonces Pues Estamos en la hora de desayuno Almuerzo, comida Casi Y pues Con un momento más Nos vamos a regresar Sea de México Aprovecho a todos Y que pasen Un Buen día Saludos